Soy Jorge García y estoy aquí en Valle de Guadalupe disfrutando una tarde hermosa visto para echarnos unos steaks. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? ¿Qué tranza? Vamos a adentarnos una carnita al asador, comiendo ensaladita, una ensaladita casino. La neta, nunca he hecho una ensalada casino, pero mis compas de Mexicali me la platicaron. Esos vatos crecieron comiéndose ensaladita porque me la daban en un club deportivo al que ellos iban. Mis compas son medio fresas, pero no los juzguen. Saben qué onda. Nunca la he hecho, así que vamos a ver qué pasa. Seguro va a estar sabroso. Tenemos taza inglesa, aceite de olivo, jugo maggi, salsa soya, queso parmesano, blue cheese, pan, tomate, cebolla, ajo, lechuga, romero, limones, huevos, pimienta. Esto funciona como cualquier tipo de carne. Yo recomendaría un New York o un ribeye. El día de hoy va a ser New York, pero si estás a dieta, si serás acá una persona fit, pues es una racherita, no sé, algo más light. Primero, primero, vamos a hacer el marinado. Entonces, a la licuadora, vamos a hacer unos ajillos. No escatimes tú, échale ajo. Va a estar sabroso. Un buen shot de aceite de olivo. Soya, bastante soya. Y salsa inglesa. Menos que la soya, pero sí se ve un buen. Romero y listo. Entonces, ahora sí, la carnita de la bolsa del marinado. Vamos a dejar que esto se haga así en su chamba, que bailen, que se conozcan. Ok, ahora sí vamos con el aderezo. Entonces, me dijo mi compa, el Toñito, dijo que él me recomendaba, era que el ajo lo dejaras ahí remojado en el limón un ratillo. Siguiente paso, unas yemas de huevo. Aquí el truco es que vas a poner al licuador y te vas a esperar a que la yema cambie de color. Cuando esté pálida, es que después le puedes empezar a echar aceite. Lo importante es que no quede tan espeso. Y aquí le vas a empezar a echar los otros ingredientes. Le vas a echar unos ajillos ahí, un pedacito de tomate. Lo que distingue este aderezo, a diferencia del César, es que lleva jugo magui. Hay unas gotillas con eso y un pedacito de blue cheese. Ok. Entonces ya le echamos el tomate, echamos el ajo, el jugo magui. Vamos a echar más aceite, ¿no? Yo creo que aquí vamos a dar una probadita. Vale, como vamos de sal. Ok. Ahí va. Ahí va, aquí estoy. Oye, sientenlo como que va agarrando ahí el flow, ¿eh? El juguito que estaba aquí con los ajos, el limón. Ahí está. Ahora sí. Sí puedo ver por qué la aderezo casino está como en el subconsciente colectivo de todos los cachanías. Vamos a preparar unos perinos al asador. Este pan está en el punto perfecto para echarlo a los brazos. Entonces, en esta charrita de acá vamos a sacar el steak ya bien marinadito. y uno más. Una última sesamadita de aquí en el salador. Sal de grano. Si no tienes sal de grano, no hay bronca. Una piñetita y un chocito más de salsa inglesa. Ah, qué bueno que ya creste esto, ¿por qué? El sol está cayendo, la tarra está refrescando y mi panza está gruñendo. Listo. Tarán, tarán. Es mezcla de carbón con leña. Sí, está caliente. Ahí va. Esa grasita es lo más sabrosa de adentro. Si me caes bien, te doy un pedazo de grasa. Vamos a recorrer. Este lo voy a recorrer un poquito y también, pam, pam. Mira. Pura sabrosura. Ya lo volteé. Así que unas gotitas de jugo magui para que amarre. Why not? Yo creo que ya. Ya está. Vamos a armar la ensaladita. Vamos a hacer que repose la carne. Una asadita al pan. Entonces, primero, primero, vamos a dar aquí una cortadita de esta lechuga. Vamos a sacar este centro. Esto no tiene que tirarlo. Puede ser para un sandwich o para otra cosa, pero eso es lo que queremos. La parte más jugosa de la ensalada de la químina es la de sojas. Panecito. Vamos a usar la lechuga. Vamos a usar la lechuga. Unas lechuguitas. Unas lechuguitas. Quesito parmesano. Panecito. Estoy cortada la carne. Vamos a poner aquí en la tabla con todo lo demás. Una salecita. Quedó jugoso, sabroso. Todo fue un éxito. Pero eso fue todo. No fue tan mal. Estaba asustado. Tiene miedo. Pero con buena carne y buenos amigos nunca fallan las cosas.